como restringida o mediada, regulada por los anuncios y todo eso. Aquí podemos decir lo que nos dé nuestra gana, ¿no? Entonces eso está padre, o sea, tener como la libertad de saber que puedes decir ciertas cosas, hablar de todos los temas que quieras, sin tapujos, sin que te juzguen, sin que te sientas mal o puedes dar información mucho más valiosa que puede abarcar mucho más tiempo que una radioinfusora normal, o sea, de, ay, tenemos dos segundos para decir esto y lo avientas como venga, como sea, como el que entendió, entendió, el que no también. Aquí también, no te creas, estamos con el tiempo, aquí estamos con el tiempo, pero sin duda alguna, sobre todo el contenido, yo siento que el internet es importante porque ya el lenguaje, pues gobernación, el secretario de gobernación se duerme, no sé, cuando ves que hasta en partidos de fútbol ya se utiliza un tipo de lenguaje no permitido por la ley, independientemente de cualquier tipo ético o moral. Sí, o sea, ha ido como, no sé si la palabra correcta está creciendo, yo creo que más bien es cambiando, ha ido cambiando como la forma de hablar, o sea, los permisos que tienes como...